Bueno, he venido a mostrar mi apoyo de la mejor forma que se puede hacer, que es votando por Isabel Díaz Ayuso como presidente del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. El 20 y 21 de mayo se abre una nueva etapa en el partido, que va a ser presidido por Isabel Díaz Ayuso, con la vista puesta en seguir sirviendo a Madrid y a los maileños, con la vista puesta en las próximas elecciones municipales y autonómicas, que son extraordinariamente importantes y que hay que empezar, desde luego, a preparar ya desde la responsabilidad institucional que tenemos y lo que tenemos, y así lo dice el lema precisamente de este congreso, son ganas. Muchas ganas de seguir sirviendo a los maileños, muchas ganas de seguir construyendo un partido que sea verdaderamente útil, muchas ganas de que este proyecto con Isabel Díaz Ayuso al frente siga siendo un proyecto líder y un proyecto ganador en Madrid, muchas ganas, en definitiva, a todos los afiliados, con independencia del puesto que tengamos, de arrimar el hombro, de poner nuestro granito de arena para que con Isabel Díaz Ayuso al frente el Partido Popular siga siendo el partido favorito de los maileños. Lo dije el otro día y lo mantengo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sabe que puede contar desde luego conmigo y puede contar conmigo en cualquier lugar que sea, porque quien tiene que tener las manos libres para formar su equipo es ella y quien tiene que tomar las decisiones desde luego es ella. Por tanto, creo que no conviene aquí, como se suele decir, ni pedir ni rechazar. Lo que conviene es que la próxima presidenta del Partido Popular y la presidenta de la Comunidad de Madrid, estoy seguro de que va a tomar las mejores decisiones para su equipo, pero cuando uno tiene una responsabilidad lo mejor es ni pedir ni rechazar, si no estoy seguro de que tomará las mejores decisiones.